¡Suscríbete! La ciudad de Guatemala es un viaducto el que se encuentra en este lugar, el escenario esta noche de un fatal accidente. Vea usted, el desprefecto mecánico de un vehículo llevó a su propietario a la muerte. Ya le contamos la historia. Por lo pronto, este lugar está siendo ya trabajado por la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Pero antes de contarle qué fue lo que sucedió, vamos a conversar con el oficial Rafael Zúñiga, a los bomberos municipales, que nos da detalles acerca de la identidad de esta persona. Bienvenido a T13 Noticias. Buenas noches, amigos televidentes. Estamos informando que un hombre de aproximadamente 22 años de edad perdió la vida. Pues según curiosos habían informado de que esta persona, el vehículo que conducía había sufrido desperfectos mecánicos y bajo este importante paso a desnivel que se ubica en este sector, él se pone a revisar su vehículo. Mientras que otro conductor no se percata de la situación y colisiona contra este vehículo que estaba con desperfectos mecánicos, quedando así en la parte de abajo de su propio automotor. Bomberos municipales llegan al lugar y con equipo hidráulico logran recuperar a esta persona. Realizaron maniobras de RCP y estuvieron haciendo todos los esfuerzos por tratar de reanimarlo, pero las lesiones fueron en órganos vitales, por lo cual se da aviso de que ya no cuenta con signos vitales. ¿La identificación de la persona oficial? Preliminarmente se maneja un nombre, José Fernando Alcázar, José Fernando Alcázar, pero será de corroborarlo, pues la persona que no lo proporcionó decía solo conocerlo con esos nombres. Será el Ministerio Público quien dé el detalle. Oficial, gracias por el detalle de la información. Justamente acá donde tenemos los challes es donde precisamente el vehículo de Fernando estaba con los desperfectos mecánicos. Él se detiene y en el viaducto, pues a la otra persona que venía en la parte de atrás no le da tiempo de frenar y colisiona en la parte de atrás. Prácticamente lo arrastró con su mismo vehículo. Quiero que vea algo, amigo televidente. Justo aquí a la par está la estación de los bomberos municipales en la parte de arriba del viaducto y pues aunque ellos llegaron casi casi que en cuestión de segundos ya la persona lamentablemente había fallecido. En unos minutos más quedará libre el paso acá en la zona 10 de la ciudad de Guatemala y por lo pronto es la información que le podemos llevar a través de la señal de Unidad Móvil. Compañeros, regreso a T13 Noticias. Realmente impactante, José Martínez, esta historia de este hombre que murió atropellado prácticamente en la zona 10 capitalina. Amigo televidente, si usted conduce por esta zona, mucha precaución por el tráfico que está pesado en esta zona.